. . . . Mema, DJ Maximiliano. Mema, todo. Mema, todo. Mema. Y el padre me los proteja y que el hijo los bendiga Aquí se hace lo que yo diga Esto es bueno pero esto es otra liga Quítate no siga Perros que no salen palomis Los bacanísimos el esbori con domis Ya todos esos culos yo me los comí Y él es tu dueña sin condoni La bro que me hace el ganador Hoy tengo 100 baterías y le rompimos el cargador Tengo el hielo trabajando el productor Pero tranquilo Jesucristo es mi manejador La baby dijo que no trae ropa interior Que le duele pero le gusta el dolor Louis B, Prada, Gucci, Christian Dior Dime en que se hay en que color Y yo te lo compro Pero dale baila como tronco La compuela rompo Siempre ferrolamos No te arroques con redone y bomb Te macaque, gris, coco Te macaque, gris, coco Te macaque, gris, coco Te macaque, gris, coco Llega a la calle y rota fuego, fuego Falla, falla, fuego, fuego Falla, falla, fuego, fuego, fuego Falla, falla, fuego, fuego La calle bota fuego, fuego Falla, falla, fuego, fuego Falla, falla, fuego, fuego Falla, falla, fuego, fuego Al diente calienta, 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 al diente calienta. A mí no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia, yo fui mi movimiento entero con su descendencia. Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas, y cada vez que subo un piso estoy to' la escalera. Todos los demagogos me los quites de la vera y como quieras se quieren queda pegado en la tetera. La calle tiene fuego, la calle tiene falla, como quieras que la tire el alfa no la falla. Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos y las mujeres me los lamen como la paleta el chavo. Hasta los demagogos me dan palos Tú quieres que te mate a tiros, que te mate a palos Llegan los chepes, llegan los chepes, llegan los chepes Llegan los chepes, llegan los chepes, llegan los chepes Desde que la calle rota a fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego Al diente calienta, al diente calienta, al diente calienta Al diente calienta, al diente calienta, al diente calienta Hoy sin calor, hoy quiero playa, coger una nota, pasarme la raya Un bebecito que quiera batalla, la reina habla y López se calla Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se jode, hoy se bebe Hoy se fuma, hoy se jode Beber y beber y beber y beber y joder y joder y coger y coger Y prender y prender y prender y prender y beber y beber y beber Pero una asesina matando la liga, culo gigante y pequeña barriga Qué rico darte en el carro con Perse, de que nos vayan a bailar en el Merced Ella quiere playa, quiere bote, quiere toerquear y que el culo rebote Y más por la noche ponerse el escote, pa' que ese cuerpito se le note Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se jode, hoy se bebe Hoy se fuma, hoy se jode Y beber y beber y beber y beber y joder y joder y coger y coger Y prender y prender y prender y prender y beber y beber y beber Ella quiere playa, quiere bote, ella quiere playa, quiere bote Quiere toerquear y que el culo rebote, quiere toerquear y que el culo rebote Tú eres una asesina, asesina, tú eres una asesina, asesina Tú eres una asesina, 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 asesina Qué chimba, qué chimba, qué chimba, qué chimba Qué perra, qué perra, qué perra mi amiga, qué perra, qué perra, qué perra mi amiga, qué perra, qué perra, qué perra mi amiga, qué perra, qué perra, qué perra, qué perra mi amiga. Ella entró, di que rompió, se siente el perra, todo el mundo la vacío, está acabando, ella se lo cree, ya se burló, mango la moe, uno la ve, di que ella sí, apéate, que de ella solo el VIP. Ella es perra, tú sabes que así se te dio la luz, la real la sí, la real la sí, la real la sí, di que ella sí, di que ella sí, di que ella sí, di que ella sí. Qué perra mi amiga, qué perra mi amiga, qué perra mi amiga. Tama encurasado de flow, tamo pasao, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazao. Tu mamando una bala que te caiga atrás, tu di que que no da para, ven y para esta pelea, alma bata los dientes, la muera y la garganta. Pasado de piquete en la calle, nadie me aguanta, el hip es la bestia, la para, la planta, 300 mil dolores por par y nadie me aguanta. Juegos van pa'bajo, yo pa' arriba y pa' arriba, el llante que yo quiero tiene un helipuerto arriba, te molesta. Así como Pechuga, la Golden Blue, porque tú llevas tanta vida y de que tú quieres se lleve blue. Tú eres como la hooka, mucho hubi, poca nota, te magojo en la cara, se te nota. Tú eres como la hooka, mucho hubi, poca nota, te magojo en la cara, se te nota. Me tienen encurazao, me tienen encurazao. Me tienen encurazao, me tienen encurazao. Me tienen encurazao, me tienen encurazao. Yo no recibo ordenes ni reglas, soy el jefe Atentamente el que anda con el jefe Llegaron 500 por el muelle, el 13 la caleta crece Y yo estoy en trabajo 5 veces Ya me lo ofrece, pa' que lo bese Alguna vez, también lo mese Que la devuelve, si adentro me crece Tu papá cambia hasta los intereses Ya no estás sazonado, me tienes curazao La pastilla y la voy siempre ando recetao Reflachao, bien volao, mírame estibulao No me caigas atrás que voy a acelerar Eso que no pasó de primera Tira segunda y cuando le meta tercera Y le aplica el movimiento de cadera Acelera, acelería, que partidera Si tú quieres te paso el blunt y tú lo prendes Mueve ese culo que eso es lo que gusta y vende Ya estoy bien loco de men, banda no me entiende Y a mí la nota me tiene hasta viendo duendes nós partimos con tu mar монona Mas partimos con tu mar монona Pero no me entiende Nos partimos con tu mar монona Me entiende Atención chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje, que estoy en Roma pero feo, feo, y hoy hay que darme banda. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera, he sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy, y yo creo que voy a solito estar cuando me muera, he sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy. Atención vecinos. Pásame la junta, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacato, vivete la vida y disfruta. Pásame la junta, que nadie me aconseje, que estoy en Roma, feo, feo, feo. Atención vecinos. ¿Quién está en la casa? A ella no le gusta el reggaeta pero le encanta como canta la sensación. A ella no le gusta el reggaeta pero le encanta como canta la sensación. A ella no le gusta el reggaeta pero le encanta como canta la sensación. No fue mi intención, que no me canta la sensación. Vive en una mansión y no me sé ni la dirección. Es mi cabrón, mi cabrón, papi alta, pídame la bendición. Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la pista. En ella puedo aterrizar un avión y solo me falta la pista. Imposible que falle esta combinación. De flow una ensalada mixta. Palomo no insista. Cuando se habla de grandeza no estás en la lista. Neverland, los desmonto como Legoland. Y si yo te enseñalo los míos te lo dan. Y vas pa' dentro pero te lavan. Del cuello pa' arriba hace mucho frío. Yo llego y que hay nieve en el caserío. Dejando sin regalo estos mal paridos. Santa Claus con la esencia del glitch metido arriba. Y bajo la vía me escondó, la amiga me miró. Al VIP se pegó, claro que sí, claro que entró. Mi nombre es Alcán y le gustó un placer. Hoy tú te vas como una leyenda que no va a volver a nacer. Y bajo la vía me escondó, la amiga me miró. Al VIP se pegó, claro que sí, claro que entró. Hola. Mi nombre es Bad Bunny, es un gusto un placer. Aprovechame, hoy te obligan. Ya no me vuelves a ver. Tu VIP quiere que la rompa. Lucas, step back. Tú estás loco por vender el arma. Pero ni el diablo te la compra. Yo no tengo compas. Pregúntaselo a tu compas. Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca. A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes. Tiradores y estudiantes. Doctores gigantes. Natural y con implantes. Los adultos y los infantes. En Barcelona y Alicante. En San Dulce y Almirante. Cruzando la calle con los Beatles. Dame a Lilial y otra voz el Beatle. El que quiera que me tire. Otra cosa es que yo mire. Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher. Ey. Y este es otro juego que me va y no gire. Vengo de PR. Tierra de Clementa. A mí sin cojones me tienen todos los jitter. Ey. Los haters no salen. Yo nunca los veo en la calle. Pa' mí que ellos viven en Twitter. Ey. Ok. Estoy ocupado haciendo dinero. Sólo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos. Que ninguno cobra más de lo que cobra. Live visitor. Papi, vámonos ya. Ey. Te escupo la boca. Te jalo el pelo. Estoy con . Y con el lelo. En hecho privado. Un polvo en el cielo. Ay, quiero una . Una modelo. Ey. Uh. Mami, chapeame. No me molesta. Ja. Que después yo te voy a romper con Ernesto. Y ya le di a las dos. La amiga repitió. Wow, qué rico. Me lo m- La boca de la otra se le . Hola. Ja. Mi nombre es Benito. Un gusto, un placer. Me chingaste con una leyenda. Que no va a volver a nacer. Y yo la vi. Andas con dos. La amiga me miró. El VIP se pegó. Claro que sí. Claro que entró. Oh, oh. Mi nombre es Hot. No tengo bruto placer. Estás escuchando a una leyenda. Que no va a volver a nacer. Now. Quédate. Que las noches sin ti duelen. Tengo en la mente las voces y todos los gemidos. Que ya no quiero nada. Que no sea contigo. Llega el club con el combo. Rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes. Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires. Y nos fuimos en una. Empezamos la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios pa' repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una. Empezamos la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios pa' repetirlo otra vez. Dime beba, fecha y hora y te paso a buscar. Yo le llego donde los demás. Tú sabes que no le llegan. Rido de botella de champán de las copas al blindar. Pero solo escucho como late. Mi corazón cuando ve ese cuerpo el caparate. El traje combina con la Mercedes granate. No hay otra forma que ellos traten. Quédate que las noches sin ti duelen. Tengo en la mente la posa y todos los gemidos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate que la noche sin ti duelen. Tengo en la mente la posa y todos los que hicimos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Beba y agua pa' la seca. Pueba una patilla en la discoteca. Beba y agua pa' la seca. Pueba una patilla en la discoteca. Pueba una patilla en la discoteca. ¡Suscríbete! 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 2 AM, summer night I don't care, hand on the wheel Driving drunk, I'm doing my thing Rolling in the middle beside it now Living my life, getting out dreams I'ma do just what I want Looking ahead, no turning back People told me slow my road I'm screaming out, fuck that I'm screaming out, fuck that I'm screaming out, fuck that Fuck that, fuck that, fuck that Fuck that Put your fucking hands up Put your fucking hands up Put your, put your, put your, put your Put your fucking hands up Put your fucking hands up Put your, put your, put your, put your Put your fucking hands up Put your, put your, put your, put your Put your fucking hands up Put your, put your, put your, put your Put your fucking hands up Put your, put your, put your, put your Put your fucking hands up Put your, put your, put your ¡Claro! 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 Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le va a ir Que muchas mami, estás in the club, baby, no me lo revés Porque yo quiero, yo no sé, subo y bájalo, hay que ver Estoy con el crew y nos juntamos todos los DJs Lámonos a la pared, let's go, a hacer el hit Ha, dejé, ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el boogie, hacerme el guiridí Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di, let's go, ayer Shooting stars on my teeth, Nikes on my feet, make my cypher complete, uh-huh That's a nice like that, baby, I'm cool like that Dicen mi coque rico, que como yo no hay na' Ya estamos a 30 mil por party, salí piqué tú, a hoy salí de Bulgari Se dio por el trago y se puso Bulgari, uh Se vistió de chita, yo que vine de safari, uh How you know what's up, aquí no hay excusa Sé que andas en alta, me gusta esa blusa How you know what's up, llegué y siempre abusa Sé que andas en alta, de dos a tres la musa Brrrr, mami, tái en el club, baby, muevelo al revés Cuál de piel o yo no sé, sube y bájalo otra vez Estoy con el crew y nos fumamos dos hoteles Bailamos la CRG, let's go, a CRG Ha, dejé, ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el boogie, hacemos el guiridí Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Hello, mami, ¿qué pasó? Si quieren be a spin y nos va, claro, ¿qué pasó? I got, honey, qué sé yo Si quieren be a spin y nos vamos pa'l rando Sé que a mí me enamoras, como tú me miras O-oh, a chinos que parecen de mentira Ella no tiene toy, pa' los dos la huella tira Esta noche me la llevo, la tengo en la mira Sé que a mí me enamoras, como tú me miras O-oh, a chinos que parecen de mentira Ella no tiene toy, pa' los dos la huella tira Esta noche me la llevo, la tengo en la mira Que hay muchas mami, tái en el club, baby, muevelo al revés Cuál de piel o yo no sé, sube y bájalo otra vez Estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos en la CRG, let's go A CRG, ha, dejé Ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el boogie, hacemos el wiggiri-di Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di, let's go Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Ok, ok, ey, ey, ey Que ningún jodazo se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula Ey, del amor es una incédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor, les damos el foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa Y que se... En el perreo no se quita Ey, 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 ey Y se pone bella calla Ey, ey, ey Se llama si te necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Ey, 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 ey Ey, ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Mírala bien Ey, ey, ey Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién Ey, ey A esa tú le suelte el pelo Y se lo gala también Ey, ey, ey Pero mírala bien Pero mírala bien Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es de las que rompe el suelo Y no le importa con quién Bailotea Con quién Coquetea Con quién Sandunguea Con quién Oye, para mí, yo que tú Mírala bien Que esa gata te hipnotiza Ella te hechiza Cuando la disco pisa Se combina el pantalón Con la camisa Niña postiza Y el pelo se le enrisa A veces Ella quiere que la bese Ay, es que el cuisin se crece ¿Qué jodón no le duro? ¡Ventece! Dile, llante Lo que le enloquece Que la toque Que la besa Que la guay No le va a importar Que la toque Que la besa Que la guay Ella fácil se va Se va a la piel Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién A esa tú le sueltas el pelo Y se lo jalas también Pero mírala bien Pero mírala bien Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es de la que rompe el suelo Y no le importa con quién Bailotea Con quién Coquetea Con quién Oye, para mí César, César, César es un tesoro Yo la adoro El novio se fue a tomar Y se convirtió en toro Se hubo y anda con W Yo le hago lo que no le hiciste tú De cara fresca reflejo El suelo viejo Que puede ser tu parejo Mami me voy lejos Yo nunca la dejo Solve su pellejo Que la toque Que la ves Que la guay No le va a importar Que la toque Que la ves Que la guay Ella fácil se va Yo no, dale Que no saben eso Que la ley, güey Como hacer por el expreso Déjale caer todo el peso Dale Pa' que le reviste los sesos Déjale caer todo el peso Pa' los enemigos propios Pa' la gata Beso Déjale caer todo el peso No hay por eso Es que tú me expreso Tú me conceso Me con todo el peso Y eso te activa Te pone agresiva Lomo te coge Te jala y te tira Recúntate que te Lomo sabe de eso Tú tienes un queso Pa' hacer que taquete No tengo comerte Que le metes con todo el peso Por eso Déjale caer todo el peso Yo mo Dale Que tú sabes de eso Que la ley, güey Como hacer por el expreso Déjale caer todo el peso Dale Pa' que le reviste los sesos Déjale caer todo el peso Pa' los enemigos propios Pa' la gata Beso Déjale caer todo el peso DJ Dale, güey, güey Como hacer por el expreso Déjale caer todo el peso Dale Pa' que le reviste los sesos Déjale caer todo el peso Pa' los enemigos propios Pa' la gata Beso Déjale caer todo el peso Entonces dale a Dios mal más duro Dejarlas a todas pegarte un muro Entonces dale a Dios mal más duro Dejarlas a todas pegarte un DJ Maxi Entonces dale a Dios mal más duro Entonces dale a Dios mal más duro Entonces dale a Dios mal más duro Tú sabes lo que le damos duro Entonces dale, 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 dale más duro Dale, 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 dale más duro En esta noche te doy duro, duro te doy el oscuro Duro nos pillamos contra el muro Váyame en la pata y cuidado con el seguro Si tu gato se me abroca, con ese me curo Dale ganaguaya, vamos a matarnos en la raya Esto nos acaba hasta que tire la cobaya Paraguaya, buscadita, chócate con la baile Y ya te desorra pa' cobrarte to' los pares ¿Cuál es tu riña? Si yo soy tu hombre desde niña Culeja, no plantees que tú eres marrueca Dile a tu gato que yo no corro tu juega Y ando con el combo de los rompes de discoteca Y ando con el combo de los rompes de discoteca Y ando con el combo de los rompes de discoteca Y ando con el combo de los rompes de discoteca Tu quieres duro, dale duro papi dale mas duro Tu quieres duro, dale duro papi dale mas duro Tu quieres duro, dale duro papi dale mas duro Te torturo, dale duro papi dale mas duro Tu quieres duro, dale duro papi dale mas duro Tú quieres duro. Dale duro, papi, dale más duro. Tú falt spann. Dale duro, papi, dale más duro. Yo voy. Brandon, acá loca. Déjame reto en la mañana. DJ Maximilian. Dale, nena, come sin pena, tú pones la bomba, yo la pena. Ponme el ritmo ahí, que me meto por la pena. Suavecito ahí, que se baila con su vena. Me van por ahí enamorando a los hombres, en su país. Ven en tu carro y ella lo que pide es hombre. Te quiero hacer, te quiero dar, como en los tiempos de funeral. Cuando te enterraba en la macana, que son los días, hasta las 3 de la mañana. Yo te quiero hacer, te quiero dar, como en los tiempos del funeral. Cuando contigo me arrebataba, tú me lo paraba, cuando me bailaba. Mami, mami, no te quede, que es el party, el funeral. Aquí tú puedes traerte a quien tú quieras invitar. Aquí mujeres solamente lo que pueden entrar. Que ella sepa lo que vino, que aquí se vino a enterrar. 1, 2, 3, show. Historia que te voy a contar. Para mí es normal, Puerto Rico es normal. Tengo una vecina que siempre quiere la t*** y no la deja respirar. Si se mete al río se ahoga, vuelve que te voy yo. Boca a boca, para darte respiración boca a boca. Mi cabeza voy yo. Y se me baña la mente, cuando le veo la canoa. Y yo siempre pendiente, pues si saca la canoa. Rui se le nota la canoa, la canoa, la canoa. Dile secua, se le nota la canoa, la canoa, la canoa. Tú vas pa' la, vas pa' la playa con tu canoa. Y vas a toa, y vas a toa. Van pa' el río, tú te llevas la canoa. Como grita boa, boa. Ay, 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 que canoa. Vas pa' la playa con tu canoa. Y vas a toa, y vas a toa. Van pa' el río, tú te llevas la canoa. Como grita boa, boa. Pon tu canoa, pon tu canoa, pon tu canoa. Pon tu canoa, pon tu canoa. Es como grita boa. Pon tu canoa, pon tu canoa, pon tu canoa. Pon tu canoa, pon tu canoa. Es como grita boa. Loteo, mezcla con fumeteo, eh. Baldeo, saciando un deseo. Loteo, mezcla con fumeteo, eh. Esos perros. Baldeo, saciando un deseo. DJ Maximiliano. Bailoteo. Mecla con fumeteo. Eso perro. Bailoteo. Sacián tu deseo. Eso perro. Triple X. Guata V. Con el plan. Y van. Y van. DJ Maximiliano. Lo que yo quiero es una gata. Para darle. Uva, uva, guata. Lo que tú quieres es una guata gata. Lo que yo quiero es una gata. Para darle. Uva, uva, guata. Lo que tú quieres es una guata gata. Dice. Ahora te chequea y te vete la cerveza. Te gustan los pili, yo nunca te meto rola. Mata de marimba y el pili. Maligo es rola. Creepy, mango, pilla, pina, bebe de pangola. Tengo una yale que es amante a la rola. De la marquesina toma suela disconeca. Busco una chica que comience ponga fresca. Para darle guata. Guata, guata, uva. Yo voy a darle. Uva, uva, guata. Guata, guata gata. Lo que tú quieres es una gata. Para darle guata. Uva, uva, guata. Lo que tú quieres es una guata. Lo que tú quieres es una guata. Para darle guata. Uva, uva, guata. Guata, guata, guata. Grite. Se me gusta mamita como me pide el ganchón que dice grite. Se me gusta mamita como él está bailando. Tú quieres guaco, a tu que yo quiero guaco, a tu que yo quiero guaco, a tu que yo yo quiero guaco, a tu que 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 yo quiero guaco, a DJ Nacemi Vente Dale no sea timida, rompe abusadora Rompe Rompe el suelo La batidora La batidora La batidora Un aplauso para la tera Con tu chulín, tu lincumpli Abro la voz Que mi lengua se cae Ojalá Ojalá y que tu seas mi madre Ojalá 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 y que tu seas mi madre Ojalá y que tu seas mi madre Ojalá y que tu seas mi madre Me gusta como me guaya Tu papaya Si tu vas pa allá uva Guaya que ella va con guayaba Pa allá va a quitarte el diablo encima Salamaya Se te ve la raya, la partidura La que divide la blancura de tu nalgura Dura Tu eres pura sangre, sangre pura Por ti dejo el celibato Y me quito el cura Me locura A mi palando Bueno, después de que me de el canto Yo voy a toa contra cualquier santo Asalto cuatro bancos Y me tiro de un barranco Por ese me tranco Pero aunque me quede manco Le guayo el calaco En su pantaloncito blanco En el cual Se le brota la pandorca abusadora Después que la cría Hola Tiene dieta pero como quiera Hola No come maíz pero le encanta la mazón Casi se prende en fuego Hay que pegarle la manguera Seguimos la pichadera Con tu Ay Abro la boca y mi lengua se cae Ojalá 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 Que tu seas mi maíz Ojalá 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 Rápido se crece Tonga la songa, mamasanga Moviendo la pichanga Con sabor a catanga Con un poquito de gracia como la bamba Les dejo las caderas changas A su galcado de oso panda Y hasta las gringas bailan Fuera de ritmo con las piernas samba Si eres chumba No hay que tener nalga Pa' pararme la cabeza calva Lo que hay que tener es mucha lava volcánica Bellaquera orgánica Verde botánica Aceitosa mecánica DJ Max Oye, en la barriada entre locales con DJ Joe Me comparto de pa' que se lo goce Tengo calderón pa' que retoce Venlo a nuevo, me siento a ti en la mía Dando bien perfumado y la paca por si no envía Viene ese desplacer Que se acaba el mundo Y no vine pa' perder Apaguen los celulares Reportense a sus hogares Y si te sé que vamos a hacer maldades Nueva tu cucho Cuando yo le tire mi tucho En la cintura traigo mi tucho Mami yo quiero Agarrate por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje o cedo Yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplate Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguíes Que tú sabes que yo hago peorillo Soy el number one Andas más monstruos que los del thriller Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen 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 Que también se iba a enjuagar Al notar que ella era guiso Tira la toalla al piso Y se doblan DJ Maximilio Yo me puse a mirarle la anécdota y la chochota Y esas dos grandes tetas Con el fluido y con la brisa Casi casi me hipnotiza La cabrona estaba que Acabo de enjuagarme Sacudirme y descarme Y empiezo a caminar Yo voy recándome las bolas Frente de mí una corona Jalándose la colilla Cansado de la playa Como me jalan la toalla No sabía qué era Yo pensé que era una falca Y así yo que en una palma Se me había quedado buen caja Jalí, Jalí, Jalí En la cama, todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte en un banco como quiera Me meto en la cama, todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte en un banco como quiera Ve, camina esa muchacha cuando la va desnuda Como dice Ve, camina esa muchacha Oye esto Ella le gusta que le desnuda y se la coman Ella le gusta que le desnuda y se la coman Y es que yo quiero la combi completa ¿Qué? Yo quiero la combi completa Ella le gusta que le den duro y se la coman Ella le gusta que le den duro y se la coman Dice que bella camina esa muchacha cuando la voz denuda Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire, quiero verte sudando como quiera Dime en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire, quiero verte sudando como quiera ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes pa' mí yo quiero cuerpo, es lo que tú tienes mami ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes pa' mí yo quiero cuerpo, es lo que tú tienes mami Dame lo que tienes allá atrás, esa Nicki Jam que le mete requetón pa' chicas Dame lo que tienes allá atrás, esa Nicki Jam que le mete requetón pa' requetón Vete a estos bellacos, tú me sigues la máquina, vete a los bellacos yo te sigo la máquina Estoy hablando claro, después no quiero lágrimas, estoy hablando claro, yo te sigo la máquina Esto no es lo mío, vete, pero vamos allá, dale, vete a los bellacos, ponme a bailar Vete a los bellacos, ponme a bailar, vete a los bellacos, ponme a bailar Vete a los bellacos, ponme a bailar, vete a los bellacos, ponme a bailar Alguien al garete, algo quiere comentar, vete a los bellacos, ponme a bailar La madre de todos los que se comporten y nos los ordenen, los que beben, conmigo brinden Revolquense, hombre con mujer, nena con nene, epa con bebé Y epa hoyo, llevo gatito, llevo llavia y la mami ya, y los filia y la genia Y el boricua que no quiere dormirlo ya, toca cocina, chime el carro va Saca la mano, por la ventana, eso huepa na' Chima jato va, grita vamos ya, tu mierda Yo soy el gato, número uno, miedo ninguno, brother you know Tu me pides flow, yo te hago el favor, toma el látigo, coge castigo Rere y ácido, baila exacto, que a tu látigo, pone rápido Nuevo estilo, con los máquinos, yo no me quito, soy un bandido Yo soy flacito, y chamacito, la montuento al lado Estión no pegao, estión no ranqueao, activo, quitado, tranquilo o agitado En forma curao, y no te rías más, que con este plan Mato de fatiga al gran ya, y chamacito Si no baila, eres guardia, y merecita pa' ser la prendía Si me cobe ya, tú me sigues la máquina Vete le bellaco, yo te sigo la máquina Estoy hablando claro, después no quiero lágrimas Estoy hablando claro, yo te sigo la máquina Esto no es lo mío, nena, pero vamos allá Vete le bellaco, ponme a bailar Yo es que te agarrete aquí, que empiece a pelar Vete le bellaco, ponme a bailar Yo es que bailes to' guay, que lo hago oficial Vete le bellaco, ponme a bailar Alguien agarrete, que algo quiera comentar Vete le bellaco, ponme a bailar Mira, mucho cuidado en los sábados Que hay mujeres bailando en el salón Amarrale bien el cinturón a tu pantalón Que esto es un escándalo Y si te pares de las mujeres No vas a la vez, quiero que me quiten amén Amén Si me sigues la corriente, man Vete le bellaco, yo te sigo la corriente, pa' El baño, a la cocina Esto a la nena, me la pone mal Cuando va a mapear, cuando va a fregar Cuando va a limpiar, o se va a bañar No sé cuánto está, busca la ropa Que se va a poner, porque va a jenguear Con a mini, camisa corta Se da la nalga, sabe que está buena Ella le mete, ella da fuete Ella es el bembe, la razón del regueño Socio, huyele, o enamórate Socio, escóndete, o defiéndete Esa es la que hay, date el buche, trae Pero mai, si te cae, me voy sin decir bye Yes, yes, yes Chera, necesito saber Si le meto bellaco, tú me sigues la máquina Vete le bellaco, yo te sigo la máquina Estoy hablando claro, después no quiero lágrimas Estoy hablando claro, yo era algo maternidad Esto no es lo mío, gente, pero vamos allá Vete le bellaco, come a bailar Vete le bellaco, come a bailar Vete le bellaco, come a bailar Ya es cara, de que te gusta el friki, nati Nadie lo romántico, te ves cara, bici, classic Pues creo fantástico, etiqueta de mati Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome, que yo no voy a contarte Te voy a cobrar la multa Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie Rubia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldilla Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la baja hasta el suelo Si say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga Porque esto, ya Cara, de que te gusta Freaky, nati Nadie lo romántico Tú te ves cara, bici, classic Encuentro fantástico Y qué problemático Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome, que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada, está con impuesto Saca la esposa y yo me presto Y ponme un arresto, es que no me molesto Tú tienes cara de que eres una nati Doble debajo de los cobles Ninguno se compara Y mami, se culo el game away Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todos los frenos, si esa nalga me la baja hasta el suelo No, I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mata sin bala Con esa cara de que le gusta Freaking nati De cara, bitchy, classy Encuentro fantastic Pa' qué problematic De cara, bitchy, classy